Es el drama que los migrantes han sufrido por muchos años y que hemos documentado en su peligroso y largo recorrido por México. Yo estaba ayudando nomás, lo que están cobrando está ahí adentro. ¿Podría usted abrir y mostrar las condiciones en las que van, por favor? No, pues van de la chingada. Por favor, señor. Esto va cerrado, vean las condiciones donde están todas estas personas. Es el mismo terror que se ve en el rostro de quienes ahora llegan en balsas a fronteras como Roma, Texas. Pero ahora son más mujeres y niños los que pasan esa pesadilla a manos de coyotes, dispuestos a todo en una actividad ilícita de cientos de millones de dólares. ¿Cuánto le están cobrando a esta gente, hermano, para traerla acá? En realidad nosotros no sabemos, somos trabajadores también. ¿Ustedes trabajan? Sí, somos trabajadores. ¿Para quién? Nosotros tenemos un patrón. Las autoridades están tratando de determinar la conexión entre el flujo de indocumentados y las actividades de grupos delictivos en México. Y es que cada uno de los inmigrantes centroamericanos viene con estos brazaletes en sus piernas o en sus brazos que indican la cantidad de dinero que pagaron y también su destino. Muchos migrantes se niegan a tocar el tema de los brazaletes por miedo a represalias. No sabemos qué significan. ¿Quién se las puso? Solo pedimos que nos ayudaran porque la verdad que hemos sufrido mucho. Él es mi único hijo. Siempre nos amenazan. Los que logran entregarse a las autoridades respiran con alivio. La pesadilla de México, los polleros y el río finalmente han quedado atrás. En Roma, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.